Acá estamos en los talleres, bueno recién tuvimos el taller de macramé, ahora el de estimulación cognitiva con María Luz de Giacomo y después el de trabajo corporal con Florencia Echegaray. Bueno, estamos viendo ya todos los talleres del año, así que si querés te cuenta un poquito ella del taller de estimulación cognitiva que es el que ella está dictando. Perfecto, lo que vemos que hay una buena concurrencia en todos, ¿no? Sí, sí hay buena concurrencia, por suerte sí. Y bueno, estamos muy contentos porque la verdad que la gente se empezó a involucrar, se empezó a dar cuenta que hay que estimular el cerebro, que hay que realizar distintas actividades, así que bueno, estamos muy contentos con este año de prevención sobre todo. ¿Y hasta cuándo siguen los talleres? Hasta los primeros días de diciembre, porque ya después la gente con los festejos y bueno, y el calorcito que esperemos que llegue, bueno, es como que cada uno va haciendo su vida, ¿no? Sí, perfecto. Y ya que estamos, aprovechamos para preguntarte cómo fue con el grupo de Tender Una Mano, junto a los payas hospitalarios, la recorrida, la visita, los distintos geriátricos. Junto a Nico Damonte también y sus sonrisas, creo que se llaman las payasitos. La verdad que una experiencia hermosísima, muy, muy lindo. Nunca pensé que los abuelos iban a reaccionar de esa manera, ¿no? Pidiéndonos que sigamos yendo, participando. En todos los geriátricos siempre había una o dos personas que participaban. Así que una experiencia muy, muy linda, la verdad que es para repetirle. Me gustó muchísimo. ¡Suscríbete al canal!